Creo que entiendo la fascinación del Dr. Cray conmigo. Él pretendía dominar la fusión entre ADN humano y alienígena, pero nunca se acercó al éxito, hasta que la infección llegó a mi interior. Por algún motivo, el mutágeno actúa de forma distinta conmigo. Ha evolucionado más que nunca. Col, estamos sufriendo interferencias con el sistema de mando. Tenemos contacto intermitente con elementos de seguridad de la base. Reúnanse con ellos en el laboratorio de armas. Repito, Col, el sistema de mando está siendo interferido. Reúnanse con el personal de la base en el laboratorio de armas. Siempre agradezco a todos aquellos que nos seguís, al grupo de Orgullo Gamer, mediante las redes sociales. Aquellos que estáis muy pendientes de todo lo que subimos en el canal. Y sobre todo, todo lo que también subimos en la página de OrgulloGamer.com. Y en lo que respecta a este área 51, pues estamos en un punto en el cual, ya habéis podido ver, estamos en la incubación de parásitos. El Dr. Crane murió. Y nos hemos quedado solos sin poder quitarnos el rollo... Ah, vale, mira. Tenemos aquí al amigo. La infección de tu cuerpo descarga. Busca vida. Su propósito es introducirse en el próximo anfitrión. La cadena de la muerte prevalece. Vale, lo que viene a indicar es que tenemos la posibilidad de... De mandar parásitos a otros. Lo que sería algo así como... Pegar nuestra enfermedad, ¿no? Lo que nosotros tenemos. Vale, esto es un poco asqueroso. Yo os comenté en el anterior bloque de partidas que todo esto que estamos haciendo, y que estáis viendo, yo ya me lo he pasado. Tuve un problema con la grabación y... Y bueno, pues me toca volver a empezar otra vez. Escanear retinal completo. Acceso concedido. Vale, ¿y cómo pasó ahí? Vale, por aquí, ¿no? Entiendo que habrá que quitar ese rayo láser. Si mal no... Es que esta parte no me acuerdo mucho, ¿sabes? El problema que tuve es que estuve un tiempo... Vale, aquí no es... Sí, sí, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Vale, hay que ir con cuidado que no nos den esos rayos láser. Vale, eso es. Desviamos el rayo. Y destrozamos la puerta. Y el rayo desaparece. Y aquí... nos tendrían que salir... Vale, esto es para... Para recibir mutágeno de este. Yo os comenté en el anterior bloque de partidas también, que tenemos que estar muy pendientes... ...de los cuerpos, porque en ellos podemos encontrar pequeñas llaves que abren esas cajas fuertes, donde suele haber bastantes recursos. Y nada... La anterior vez cuando jugué, la verdad es que utilizaba poco la función de transformación en monstruo. Por no decir casi nada. Porque los ataques que tiene son bastante... ...bastante pobres. Sí, a ver... Tiene... El ataque ese de poder contagiar a otros está bastante bien. Pero no... Aparte de eso, no hay nada más. Y aparte que solamente lo puedes hacer una vez, o dos, como mucho. Porque se queda sin energía. Así que... Es para pensárselo, eh. Ahora mismo estoy mucho mejor... Estoy mucho mejor... Estoy mucho mejor así. Vale... Vamos a ir por aquí con cuidado de no... Vale... Que el... El fuego nos revienta. Cuando llueve... Joder... Mira que te he pegado un... Un granazo ahí brutal. No te has morido. Eso es para ti. Tú también venías con las rebajas. Vale... Eso es señal de que... Todavía tenemos a más... Lo verdad es que son un poco tontos. Tiras la granada... Tiras la granada y sin embargo... Se quedan ahí. No se van. Pues he sentido un poco tontos hoy. Ostras tío, esto... Ahora entiendo... Bueno, no lo entiendo del todo, pero... Mucho más adelante nos aparecen estas cosas. Esto. Que veis. Volando. Una especie de globos. Pero te hacen un daño... Osea, me he quedado flipado. Te hacen un daño brutal. Y para cargarte los ojos, eh. Porque... Le pegas un tiro a un globo de esos... Y... Se convierte en globos más pequeñitos... Y... Y es peor todavía. No sé quién eres, el que me estás aquí observando... Pero por si acaso. Vale, ahí tenemos como una especie de torreta... Bueno... Hay uno que está... Desde cierta posición... Nos hacen daño. Mira, ahí están ya. Vale, aquí ya tenemos la... Arma nueva. En cuanto nos consigamos cargar a estos de aquí... Si no nos mataran los dos. Pero... Vamos a tener que... Me voy... Me voy... Me voy... Que me matan. Eh... Más atrás creo que hay uno ahí... No... Ese es el arma. Vale, ya... La música desaparece... Por lo cual entonces es un indicativo de que... Ya no hay... Más enemigos. Más arriba es donde está el arma nueva. Que la verdad... Pues está bastante bien. Está bastante, bastante bien. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Ellos van a la suya. Es que no hay mucho tiempo. Arriba, arriba... Vale, arriba de momento no podemos ir. No hay mucho tiempo. Bueno... El tema de secretos y documentación, etcétera, como todo esto, ya lo he adelantado yo por mi cuenta. Pues ya no. Me quería salvarlo. Sabía yo que iba a saltar el bicho. Pero no... No hemos podido salvarlo. Aparte de que, no sé si... No se hubiera podido ayudar, ese hombre. Vale, yo creo que ahora sí que podremos ir. Arriba. Vale, ahora hay que ir aquí. Porque está todo volando. Parece como si no hubiese... Gravedad. Eso es. Por aquí. Ya nos toca saltar. Lo tomo esto cuando quiere salta y cuando quiere no. A ver si lo hacemos todo a la primera... No nos caemos. Bien. Bueno, vamos a ver. Vale, por aquí podemos ir. De momento... Vamos hasta aquí. Rifle de francotirador. Rifle de francotirador. Que por cierto... Estamos a tope. Me molan los dos escopetos. Me encantan. Me gustan porque... Dos tiros... Me gustan. Me gustan. Me gustan. Ya está. Se acabó. Vale. Estamos completos de todo. ¿Vola? Vale Bien Vale, ya estamos en la parte de arriba Donde no podíamos ir No, mira Qué raro Este documento se ve que se me pasó Informe anti-gravedad Ah, anti-gravedad Se ve que esto se me pasó Vale, aquí podemos bajar Y esto es una demostración de lo que puedo hacer esta arma Lo bueno que tiene esta arma Es que se recarga sola ¿Veis? Y otra cosa buena Es que el arma se rebota ¿Veis? Como rebota ¿Veis? Bueno, te puede dar a ti también O sea que hay que ir con cuidado No, este no tiene No tiene faro Este en concreto no tiene faro Vale, ya podemos entrar por aquí Y ahora entramos a esta otra zona Mira, por cierto, aquí Vale, mejor no No sé que si me caigo luego no pueda subir Vale, esto es enorme Y aquí me persiguen unos cuantos Vale, esto es enorme 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 Bien Lo que pasa es que no tengo vida Vale, entonces antes de subir arriba Que puede ser que nos encontremos con más sujetos Vamos aquí Que por aquí tenemos vida Vale, así ya estamos un poquito Más preparados para cualquier ataque Lo he dicho en varias ocasiones En anteriores, bueno, en la anterior grabación que tenía Pues llegué a comentar algunos de los ¿Ví esto? Ah, vale Hay que subir arriba Algunos de los documentos y secretos que vamos encontrando Pues me puse a leerlos, etc Pero son muchas cosas, eh Son muchas cosas Tampoco quiero haceros perder el tiempo a vosotros Porque al final del juego se ciñe solamente a Matar, matar y matar Ya está, no hay más Vale Iniciada secuencia de disparos Lo invita todo, eh Creo que está en arriba Este arma el problema que tiene es que dispara 4 o 5 Tiene como una especie de cadencia y un poco extraña 4 o 5 disparos y luego después se acabó Vale, aquí no hay nada Bueno, tenemos recursos Muy, muy bien Vale, esto es para no perder esta parte de aquí Y pasar a la otra pasarela Paso de vuelos Paso olímpicamente de vuelos De verdad Este es el problema que tiene esta arma Pegas ¿Lo veis? No es, no es constante No es constante No es constante No 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 ¡Gracias!